Yo sigo al mando cantando lo que me gusta y digan lo que quieran ustedes no me asustan Ya estoy de redache pa' callar esos clacuaches que siempre hablan de más Yo si canto la verdad, no me agüita lo que pase hice todo lo que hice para mejorar en esto Yo si canto lo que siento, yo no soy como tú, sé que soy más cabrón Yo si canto lo que es cierto y si te ofendí lo siento Aprendí a sobrevivir en esta maldita suerte pero que puedo hacer si así me tocó vivir Decidí cambiar mi vida para poder conseguir lo que yo quiero Ignorando a los culeros que un día me criticaron Yo sigo rapeando pa' toda mi flota que sigue apoyando Todo lo que grabo no me doy por vencido Yo sigo luchando por lo que yo quiero Seguiré arrimando para todos los que a mí me colaboran Yo aquí sigo y ya no pienso rendirme Ahora pa' la mía espero y lo hago antes La gente que me apoya sabe bien de lo que hablo Estamos haciendo un chingo de ruido por todo el estado Yo sigo adelante arrapeando pa' mi gente que me sigue escuchando Yo trataré de hacer lo mejor en todo esto Seguiré luchando por todo lo que yo quiero Hasta llegar muy arriba yo soy lo que soy así siempre seguiré Muchos me vieron caer pero nadie me apoyó yo solo me levanté Ustedes no pueden hacer lo que hago Ustedes quisieran estar en donde estoy Todo lo que hago lo hago por gusto Y sigo avanzando de paso a pasito Diosito me cuida el saber mi destino Mis rimas hablan de la pura verdad Mi vida lo disfruto a cada segundo Hagan lo que quieran ahora no importa Quienes me critiquen yo canto por gusto Rapeo por gusto y rimo por gusto Esta es mi vida así lo disfruto Digan lo que quieran yo canto por gusto Simón carnal yo canto por gusto Yo seguiré rapeando sin importar lo que pase Agradezco a la bandita que me sigue apoyando El filo puso el beat me tocó ponerle lírica Seguimos en la guerra no importa lo que pase Aquí andamos firmes representando a lírica Real Family desde Tehuacán Puebla Yeah, yeah, otra vez la viernesa Esto es rap de Cora Lyrical Music en los controles men Yo sigo rapeando pa' toda mi flota Que sigue apoyando todo lo que grabo No me doy por vencido Yo sigo luchando por lo que yo quiero Seguiré rimando para todos No me doy por vencido No me doy por vencido Yo sigo la otra vez la ver